Te pedí con mi fuerza en el universo Te escribí en un par de versos Llevan de volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban La realidad de la cama Te soñé presentí Cada día tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura, no dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Me veo el amor Metido en ti Te encontré Te encontré Al final de mi escalera En la tierra de mi vida No había sido mi bandera Te encontré Te encontré Resentí Cada día tu mirada, tu llegada Me rendí Me rendí Sí, sí, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Me veo el amor Perdido en ti 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 Perdido en ti